muy buenas a todos merece la pena crearse nuevos personajes para hacer las primeras misiones de draga y conseguir los siete días de premium pues bueno la respuesta es sí sí siempre y cuando te ayude un coleguilla vale si te ayuda un amigo va a conseguir las pelas súper rápido te abra la primera pantalla y luego ya puedes conseguir tú los siete días de premium yo tengo cuatro personajes pues bueno serán 7 y 7 14 vale por cuatro serán 28 28 días de premium que voy a conseguir porque tengo cuatro personajes no claro yo por ejemplo a juan se lo diré que le ayudaré con su arquero y que se cree dos más la suba a nivel 10 que empezará dragon supongo que me parece que la partida del nivel 10 que salen los eventos y nada a nivel 10 pues levantaré lo que haga falta que coja el primer cofre le suelte los siete días ya está y serán 28 días de premium así que si no tenéis más cuentas crearon la y que echen una manilla y conseguir 28 días de premium simplemente eso nos vemos un saludo